Muy buenos días, sean todos nuevamente bienvenidos a este su canal virtual Padre Didier. No lo olvides, el canal que te ayuda a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Hoy la iglesia nos invita a celebrar la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Consagremos entonces este día al Señor a través de este rezo de las laudes. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Invitatorio. Salmo 94. Invitación a la alabanza divina. Antífona. Celebremos a María en su advocación del Pilar y adoremos a su Hijo, Cristo el Señor. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Celebremos a María en su Advocación del Pilar y adoremos a su Hijo, Cristo el Señor. Himno. Santa María del Pilar, escucha nuestra plegaria al celebrar tu fiesta. Madre de Dios y Madre de los hombres, Reina y Señora. Tú, la alegría y el honor del pueblo. Eres dulzura y esperanza nuestra. Desde tu trono miras, guardas, velas, Madre de España. Árbol de vida, que nos diste a Cristo. Fruto bendito de tu seno, Virgen. Ven con nosotros hasta que lleguemos contigo al puerto. Gloria a Dios Padre, Creador del mundo. Gloria a Dios Hijo, Redentor de todos. Gloria al Espíritu que nos santifica. Al trino y uno. Amén. Salmo 62, 2 al 9. El alma sedienta de Dios. Antífona. Tú eres la gloria de Jerusalén. Tú, la alegría de Israel. Tú, el orgullo de nuestra raza. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio. Y a las sombras de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres la gloria de Jerusalén. Tú, la alegría de Israel. Tú, el orgullo de nuestra raza. Daniel 3, 57 al 88.56 Toda la creación alabe al Señor. Antífona Bendito eres, Señor, en el templo de tu santa gloria. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Juego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra, bendecida al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso, y ensalzado por los siglos. Bendito eres, Señor, en el templo de tu santa gloria. Salmo 149 Alegría de los santos Antífona Sobre el santo pilar, Señora, guías y proteges a tu pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sobre el santo pilar, Señora, guías y proteges a tu pueblo. Amén. Lectura breve del Libro de las Crónicas Mantendré los ojos abiertos y los oídos atentos a las súplicas que se hagan en este lugar. Elijo y consagro este templo para que esté en él mi nombre eternamente. Mi corazón y mis ojos estarán siempre en él. Ella es la Virgen Santa, luz hermosa, claro día, cantemos himnos de honor y de alabanza. Ella es la Virgen Santa, luz hermosa, claro día, cantemos himnos de honor y de alabanza. Ella es la Virgen Santa, luz hermosa, claro día, cantemos himnos de honor y de alabanza. Cántico evangélico, antífona. Dichosa eres, Santa Virgen María, de ti salió el sol de justicia, Cristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosa eres, Santa Virgen María, de ti salió el Sol de Justicia, Cristo nuestro Señor. Preces Hermanos En estas primeras horas del Día del Pilar, alabemos a Dios e invoquemos su misericordia, ofrezcamos al Señor nuestras obras y digamos todos, escúchanos, Señor. Tú elegiste a la Virgen María como santa morada para tu Hijo. Haz de nosotros templos de tu Espíritu. Padre de sabiduría, a ejemplo de María que guardaba en su corazón los gestos y las palabras de Jesús, concédenos saber guardar tu Palabra en un corazón puro. Rey de reyes y dueño del mundo, que has glorificado a María en cuerpo y alma, inclina nuestros deseos hacia las realidades eternas. Tú nos has dado en la Virgen María una Madre. Haz que de palabra y de obra vivamos como verdaderos hijos suyos. Te pedimos, Señor, por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Amén. Acudamos ahora a nuestro Padre Celestial diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan con la secular advocación del Pilar. Concédenos por su intercesión fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Que tengan todos un buen día en la presencia del Señor.